¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo el mazo que os prometí el otro día, Azorius Blink. Nos lo prometí porque estuvimos jugando a la Celestia Blink, es decir, este mismo mazo de Jorion, pero con verde en lugar de con azul. Y esta versión quizás no es la más competitiva del mundo ni la más jugada, pero bueno, es mejor que jugar una Azorius de control, al menos en términos de dinamismo. La Azorius de control es un buen mazo que está en el metajuego pegando muy duro y tal, y también lleva a Jorion, también suele llevar 80 cartas porque lleva a Jorion de compañero, pero esta versión, como digo, es más interactiva, quería decir, más divertida, más dinámica, porque juega un montón de criaturas y de permanentes con habilidades de entrar en juego, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para sacarlos con Jorion y devolverlos al final del turno y volver a disparar todas sus habilidades de entrar en juego. Es por ello que nos vamos a encontrar cartas como, por ejemplo, Nacimiento de Melendi, que nos da una llanura, ¿vale? Luego nos da un 0-4 y luego nos da dos vidas. Céretro de cristal, que exilia a criaturas de coste tres o menos. Príncipe encantador, con su triple habilidad. O bien Adivinas 2, o bien ganas tres vidas, o bien también hace efecto Blink, es decir, sacar y meter de juego. Una criatura que vuelvan a final del turno, por cierto, tanto con Jorion como con Príncipe encantador, los permanentes que saques vuelven a final del turno. Augurio del Mar, que te da ventaja de cartas. Adivinas dos, robas una. Luego además también incluso lo puedes sacrificar más adelante. Y más habilidades de entrar en juego son, por ejemplo, Augurio del Sol, un par de viditas, un par de tokens, está bastante bien. Fantasma, Daer o Ruina, una de las mejores cartas del actual estándard. Es muy bueno poder exiliar cualquier permanente que no sea ni tierra ni ficha de coste cuatro o menos, aunque luego el oponente pueda recuperar. Lo que recupera es una criatura sin habilidades, pues un 2-2, un 1-1, un 3-3, un 4-4, lo que sea, pero sin habilidades seguramente sea mucho peor que lo que le has exiliado. Y me gusta mucho que esta versión juega Barring Archimago Troriano. Una criatura muy chula, muy divertida, que tanto se la puedes hacer al oponente como a ti. Si te la haces a ti, si te devuelves un permanente a la mano, al final del turno robas una carta extra. Y eso está bastante guay, mola. Cualquier criatura o Plainswalker, que da igual que sea de cualquier jugador, es lo que quiere decir, es lo que puedes subir a la mano. Y luego además cuatro copias de Simulacro Selemne por su ventaja de cartas. Cuando entra en juego Buscas Tier, la básica la pone en juego girada, cuando muere robas carta, etc. Es una carta muy ventajosa en ese sentido, 3x1. El Spread vence la muerte, quizás el mejor removal del formato, ya lo hará el año pasado, pues este año más, o igual. Exilia cualquier permanente de coste 3 o menos. Y luego tiene otros dos capítulos más, ¿no? Porque es una saga, me gusta decir capítulos. Muy buenos. En general, una carta perfecta para este mazo. Y Tasa, que también hace lo mismo, blinquea. Al final del turno, saca y mete una criatura que controles. Además de que, bueno, hipotéticamente puede llegar a atacar como criatura. Aunque eso es bastante difícil en este mazo, porque tenemos muy pocos permanentes azules. Pero es posible. Y además también puede girar criaturas, ¿vale? Eso es en cuanto a las criaturas permanentes con habilidades de entrar en juego. ¿Qué no tiene habilidad de entrar en juego, pero merece la pena en este mazo? Pues tomo pierde mentes, da mucha ventaja de cartas, da vidas, merece la pena llevarlo en este mazo. Además también, cuando tenga ya tres contadores, dices, ah, pues mira, lo saco con el Jorion y lo vuelvo con cero contadores. Y así no se muere y puedo seguir robando, ¿no? Y por último, la win condition auténtica de este mazo, la gran estrella del mazo y de la actual estándar también, la gente se había olvidado de lo buena que es la surcadora de sueños. Y contra la mayoría de mazos es auto-win, o sea, es gana ella sola, ¿no? Toca mesa y dice el otro, pues no puedo hacer nada contra ella, concedo. No puedo matarla, no puedo pasar por encima, no puedo pasar por los lados. Encima, ataca, gana vidas, roba las cartas. Una carta brutal, ¿no? Bueno, las tierras son las típicas tierras azorius, ¿vale? Aprovechando los cuatro templos. Y como no hay tierra doble, de doble cara, azul-blanca, llevamos también los cuatro triomas, que si te sobran, pues puedes ciclarlos. Y quería destacar también las llamadas de Meria, que es una tierra que es mejor de lo que parece también. En partida avanzada vas a llegar a siete de mana fácilmente en este mazo. Pues bueno, lo juegas, pones dos ángeles 4-4, le das indestructible a tus criaturas. Es una buena carta que es normal que se acabe jugando en estándar. Como siempre, os voy a dejar debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo, para que lo podáis exportar a Magic Arena y jugarlo y probarlo. Y bueno, vamos a jugarnos unas partiditas. Ya digo que no es el mazo más competitivo de estándar. Seguramente funcionen mejor las versiones más de control de azorius que esta versión Blink, pero es más divertida. Por cierto, lo de Blink significa pestañear en inglés, ¿vale? Y viene de una carta que se llamaba Momentary Blink. ¿De qué colección era? Pues yo creo que era de Lorwyn, me parece, o de no, de Espiral del Tiempo, puede ser, de hace mucho tiempo. Y era un instantáneo que sacaba y metía una criatura, ¿vale? Que tú controlabas. Bueno, a esos entonces, en honor a esa carta, pues hemos llamado siempre Blink a ese tipo de hechizos. Bueno, sale nuestro rival. No vayamos a romper la racha. Es que creo que había jugado unas cuantas partidas antes y no salió ninguna. Y no hablo de una o dos, hablo de diez o doce. Pero entonces, claro, quiero decir que no me he sorprendido de no salir. Es lo normal. Y no sé a qué nos enfrentamos. ¿Puede ser una mono negra de encantamientos? Pues no es mono negra, es blanca negra. Orzop, puede ser una orzop de clérigos, ¿eh? Puede ser una orzop de clérigos. Seguramente, merece la pena ahora desarrollar un poquito la partida. Porque este 1-1 no nos afecta demasiado. Y a lo mejor el féretro de cristal lo prefiero gastar ahora en un vito que va a jugar a continuación, que es bastante mejor carta. O lo que sea, ¿no? O incluso si muere y lo recupera del cementerio, pues en el 5-5 vuela. También podemos gastarlo, ¿no? No vamos a jugar nada. Vamos a hacer seguramente el augurio del mar a final del turno y ya está. Bueno, seguramente no, 100% seguro. Hacemos ahí el bloqueito. Nos viene bien. ¿Qué podría haber hecho? Podríamos haber hecho el príncipe encantador. ¿Veis? Este tipo de cartas sí son más delicadas, ¿no? Esto sí que me gustaría intentar matarlo con el féretro. Ahora no se le puede matar. Cuarto augurio del mar venía, por cierto. Pero con esto sí, ¿veis? Quería esto. Y con esto también. Nos falta una tierra. Le voy a dejar vivo ahora, que tampoco es que sea tan bueno. Y lo que voy a hacer es cargarnos el receptáculo de archidemonio. Este bicho, si lo recupera algún día del cementerio y vuelve como un 5-5 vuela. En cambio, si me mata el fantasma de Eurorina y recupera esto, recupera un 1-1 sin habilidades. Entonces, es lo que decía. Esta carta es mucho mejor de lo que parece a priori. Le podríamos haber matado ahora, pero como tengo un Elspez Vence a la Muerte, me esperará el siguiente turno para exiliarlo con Elspez Vence a la Muerte. Vale, aquí nos hace sacrificar lo que os decía antes, es que hasta merece la pena devolverle un 1-1 sin habilidades. Y seguir teniendo mi muro 0-4, que sí que bloquea a su hora hierofante de Eurorina. Vale, el mazo del rival tampoco es el mazo más competitivo del mundo, el mazo de clérigos. A ver si robamos tierra. Pues no hemos robado la tierra, habría estado guay. Vamos a jugar Simulacro Solemne, buscamos la segunda isla, por cierto que aún no teníamos una segunda isla. Nos aseguramos tener 5 tiras el siguiente turno. Y bueno, al menos bloquear, si lo que se dice bloquear, podemos bloquear. No hace falta que dejes morir el Simulacro Solemne para robar una carta, porque pensemos que esto es un mazo de Jorion. Y al ser un mazo de Jorion, es muy probable que puedas sacarlo y meterlo de juego. Vamos a cargarnos ahora, que es bastante mejor que Taborax. Hacemos el templo. Es que estaba leyendo el Taborax porque tiene un texto muy largo y no lo recuerdo exactamente. Vamos a buscar un Jorion. Tenemos uno en mano, pero bueno. Tiene vínculo vital cuando tiene 5 o más contadores encima. Y siempre que muera otra criatura, que no sea ficha, le pone un contador más uno más uno. Y si era un anclérigo lo que ha muerto, pues roba carta y pierde vida. Vale. Bueno, bajamos a 18, no pasa nada. No es un Jorion, pero tampoco es mala carta. También sabéis lo que va a pasar seguramente. Que al final el rival lo que va a ocurrir es que va a conceder. Probablemente. Voy a jugar esto en mi fase principal para ver si encontramos tierra. Aunque da un poco igual. Los féretros de cristal son buenos contra un mazo de criaturas pequeñas. De hecho, vamos a hacerlo. Vamos a hacer este féretro de cristal. Yo creo que el rival va a conceder en cualquier momento. Es que no tiene ningún tipo de opción. Los típicos mazos de criaturas sin más, tipo clérigos o mazos tribales de ese estilo, lo tienen casi imposible contra esta Azorius Blink. Vamos a ver si nos enfrentamos a un mazo un poquito más de metajuego. Aunque también es lo que os he dicho. Que la Azorius Blink está más o menos al nivel de los clérigos. Es un tier 3, un tier 2, pongamos si acaso. No es tier 1. Tier 1 es la Azorius de control. Simplemente, ¿vale? Sin tanto blinqueo. La Azorius de control es cierto que sí que lleva elementos de blinqueo. Sí que lleva sus Jorion. Lleva los augurios. Pero no lleva tantas criaturas malas, ¿no? Ojalá nos enfrentemos a un mazo agro. Porque tenemos un manoplon contra mazos agro. Vamos a salir con el... Con el Trioma de Raurin. Voy a salir con el Trioma de Raurin porque prefiero guardarme el templo y el adivinar cuando sepa lo que él lleva. Y entonces hacer él adivinar en función de eso. Azul, verde, rojo. Vale, ya sabemos a qué nos enfrentamos. Mal peirin para nosotros, ¿eh? Es nuestro peor peirin, de hecho. Así que voy a jugar el Príncipe Encantador. Porque es una Temur Ramp, ¿vale? El problema de ese mazo... Es que quiero todas las cartas. Vamos a quedarnos así. El problema del mazo al que nos estamos enfrentando es que le da igual lo que yo haga. Él va a llegar a 7 de mana y va a hacer ultimátum y nos va a ganar, básicamente, ¿no? Cobra del Loto, vale. Podemos matarla, eso son buenas noticias. Por cierto, esto es una isla, ¿vale? O sea, que esto entra enderezado. Pero precisamente como me da igual... Fuera Nacimiento de Melendi tenemos un hermano y no lo estamos jugando. La cobra hay que matarla. Cobra must die. La cobra cae y debe morir. Eso es ineludible, inevitable. Porque si dejas a Cobra Viva, lo mismo este turno. Vale, que te mate el Príncipe no importa demasiado. Ah, pues... La bestia inamoradiza me acaba de descolocar bastante, ¿eh? Nos podríamos poner el Jorion en mano este turno. Para poder jugarlo... Me lo voy a poner en mano este turno, ¿eh? Me lo voy a poner en mano este turno. Es un buen turno para ponerlo en mano, ¿eh? Yo creo. Porque Féretro de Cristal no se lo voy a hacer a su 1-1. Y Nacimiento de Melendi ahora no es mala jugada, pero tampoco es demasiado buena. Vamos a hacer Féretro de Cristal a lo que juegue. Ahora sí, ¿vale? Este turno. La bestia inamoradiza, ¿de acuerdo? Y le voy a matar a la bestia inamoradiza. Y vamos a hacer también Nacimiento de Melendi, ¿eh? Las dos cosas. Ya Nurita, que es lo que vamos a jugar. Féretro de Cristal a la bestia inamoradiza. Y el siguiente turno, si juega el Giganta Plasta Huesos, pues ahí sí le haremos el Suicenza a la Muerte, seguido de un Jorion, a ver si pillamos dos permanentes seguidos. Y yo creo que si le pillamos dos permanentes seguidos, dos turnos seguidos, se va a rendir. Vale, pues al final nos hemos robado el Jorion, así que tampoco fue tan gran jugada. No estoy jugando en la Llamada de Meria porque cabe la posibilidad de que lleguemos a la séptima tierra y la juguemos, que mola bastante, ¿no? Yo pensaba que iba a ser una Temur Ramp, ¿vale? Con Ultimatums. Entonces, el color azul es una Temur Agro o Temur Midrange, no sé cómo llamarla, que lleva boas, que es, bueno, se la hemos exiliado. Boas digo, cobras, perdón, no son boas, son cobras, cuidado, ¿eh? Aquí los herpetólogos diciendo, cuidado, cuidado, que no es una cobra, que no es una boa, es una cobra, no es lo mismo. A ver si juega un permanente de coste alto, más que nada para hacer Jorion y exiliárselo también, con la experiencia de la muerte, aunque es posible que conceda, ¿eh? Ya digo, si no concede ahora mismo, a lo mejor el siguiente turno, si le hacemos una de estas, también concede. Entonces, no sé para qué, o sea, parece una especie de Gruul Aventuras, ¿vale? Porque hemos visto varias cartas de aventuras, pero con azul, pues supongo que para el ladronzor atrevido, ¿no? Como que así es mejor el mazo, puede ser. Vale, ha jugado no uno, sino dos. Por cierto, tenemos siete de maná, para poder hacer incluso la llamada, pero no lo vamos a hacer, lógicamente, no nos hace falta. Vamos a jugar este Jorion. No sé si devolveré la cobra, es que... Vamos a sacar solamente esto de juego. Nos vamos a cargar la bestia enamoradiza, que es la que más pega. Tendríamos que haberle devuelto a la cobra. ¿Por qué? Porque si él hace, por ejemplo, hace filovascua, nos va a pegar de diez con el gigante aplasta huesos y nos va a matar el Jorion. Yo con el Jorion voy a bloquear, ¿vale? Si ataca con el gigante, quiere decir que tiene filovascua. Parece... De hecho nos mata los dos, el muro y el Jorion, pero no me importa. Minimizamos los daños que recibimos. ¡Anda! No tiene filovascua, sino que tiene otro gigante aplasta huesos. Y no lo ha jugado, por tanto no le podemos hacer... No le podemos hacer Jorion y exiliárselo. Bueno, el Jorion lo vamos a recuperar ahora, por cierto. Aquí es cuando el reponente va a conceder, supongo, ¿no? Parece que aún intenta resistirse a lo inevitable. Obviamente, aquí recuperamos el Jorion con un contador más uno, más uno. No sacamos nada de juego. Y atacamos con estas dos, que pegan de ocho, y el siguiente turno ganamos. Vamos a jugar el tomo. Voy a robar en mi fase principal. Y es un buen robo, además. Así que, vale, buena partida. Buena partida. Ahora ya hemos jugado contra mazo. Un poco más de metajuego, podemos decir. Un poco más, entre comillas. Porque realmente... Realmente no entiendo para qué lleva el clor azul. No ha jugado ni una sola card azul. O sea, todo lo que hemos visto es una Grull Aventuras. La Grull Aventuras sí que es el tier 1 del formato, ¿eh? Es el mejor mazo del formato al que nos acabamos de enfrentar. Y nunca sabremos por qué nuestro rival estaba llevando tierras azules. Y bueno, la cobra del loto no es buena en ese... Bueno, no es mala tampoco. Pero no suele tener hueco. No suele tener hueco. En las versiones Grull Aventuras no suele llevarse la cobra. He visto alguna vez, pero no me ha parecido que es una buena opción. Es un mazo que tiene que apostar más por lo agro. Aunque el maná extra que te da esa cobra también es interesante, ¿no? Bueno, pues la primera partida hemos ganado contra un mazo de clérigos. Que es un tier 3. Segunda partida hemos ganado a una Grull Agro. Por no decir Temur. Bueno, Grull Aventuras por no decir Temur. Supongo que llevaba la Dronsor Atrevido. Que es una buena inclusión. La verdad es que es una buena excusa para llevar azul. ¡Salimos nosotros! Hacía mucho, mucho tiempo que no salía. Bueno. Y esa segunda partida contra un tier 1, como estoy comentando. No sé a qué me enfrento. Así que vamos a seguir con el Trioma. Y en el segundo turno adivinamos. Tampoco tenemos jugada de segundo turno. Vale. Nos enfrentamos a otro tier... Vamos a decir tier 1. Está monorred muy fuerte, ¿eh? Cada vez se ve más y más. Voy a decir tier 1, ¿eh? Nacimiento de Melendi. Qué lástima no haberlo tenido este segundo turno en mano, ¿eh? Lo habríamos jugado encantadísimos. Es que nos puede dar lugar a un... Me lo voy a quedar. A un doble hechizo en el quinto turno, por ejemplo. O en el cuarto. Quinto turno. Si no llegamos a la quinta tierra, hacemos Nacimiento de Melendi. Buscamos esa quinta tierra y hacemos un hechizo de coste 3. Creo que puede ser una buena jugada. Vale, entonces... Dado que tampoco tiene demasiado ataque... Vale, es el momento... Del fantasma de la ruina, yo creo. Nos cargamos el caballero de fronterroca. Y él... No creo que vaya... Si no tiene nada, no creo que vaya a farolear al ataque con el campeón ferviente. Vale, nos mata fácil el fantasma de la ruina, con lo cual recupera un 2-2. Pero el barrín sube el 2-2 a la mano y se queda tal cual está. Y es lo que vamos a hacer. Y es lo que decía, al final mi plan es que lo hemos jugado bien. He tomado buenas decisiones. Y se nota mucho el haber salido también. Porque seguramente si hubiese salido el de montaña campeón ferviente ya estaríamos muertos a estas alturas. Vale, ese Anax... Creo que se lo vamos a subir a la mano. ¿Por qué? Porque podemos con el barrín. Vamos a hacer nacimiento de Melendi. Perfecto. Que va a ser nuestra tierra de este turno. Vamos a hacer príncipe encantador con el cual sacamos a barrín. Y le subimos a Anax a la mano. Y el siguiente turno vamos a hacer lo mismo con el Jorion que tenemos también en mano. O sea, aquí vamos a comprar un montón de tiempo. Un montón de turnos, ¿no? Más la ventaja de cartas de sacar 3 cartas buenas como estas con el Jorion y devolverlas al juego. Y nos mató el príncipe encantador que era parte del plan. ¡Anda! Esto sí que me sorprende. Pues... Vamos a bloquearle al campeón ferviente. No, espérate. Es que... Ah, bueno, sí. Porque con el Jorion podemos sacar la ficha y la ficha no vuelve. Así que aquí lo humillamos un poquito matándole a ese campeón ferviente. Es un mal ataque el haber atacado con ese campeón ferviente. Me ha puesto muy fácil el bloqueo. Es cierto que ha hecho unos pocos daños. Y ojo a la surcadora de sueños, ¿eh? Aquí voy a atacar. Y ¿sabéis qué? Creo que en este momento es mejor la surcadora que el Jorion. Vamos con la surcadora por la cantidad de vidas que vamos a ganar. Y el siguiente turno sí. Siguiente turno sí. Pensaba hacer el Jorion. Sacar todo y con el Barren volver a subirle ese Anax a la mano y al final frenarlo totalmente, ¿no? Que no puedo hacer nada. También lo dije antes en el Tech Tech. Os dije, ojito con la surcadora de sueños. Que es que algunos mazos ven la surcadora de sueños y dicen, concedo. Es que no puedo con ella. También es él no debería haber concedido. Porque si hace Anax y al siguiente turno filoascua y te pega de 20 o de 15 o de lo que sea, te mata igualmente por mucha surcadora de sueños que haya en mesa. Bueno, ya veis. El mazo es molón. Vale. A Zorius Blink. Un mazo bastante divertido. Una forma, yo diría, querría decir más justa de jugar Jorion. No es un mazo de estos de control que te responde a todo y encima luego hace Jorion ventaja de cartas por todos lados. Entonces yo creo que es una versión más justa, más divertida, más interactiva y, bueno, alternativa de jugar mazos de Jorion en Zorius. Y además Blink. O sea, lo tiene todo. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!